Primer punto del orden del día. Preguntas al presidente del Consejo de Gobierno. En primer lugar, pregunta al presidente del Consejo sobre potestad para cesar a los consejeros imputados que formulará la señora García Retegui. Señor presidente, ¿es usted consciente de que tiene facultad y potestad para cesar a los consejeros, aunque estos no demuestren generosidad? Gracias, señoría. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Señora Portobos, soy consciente de que tengo facultad y tengo potestad, pero una y otra la utilizaré siempre razonadamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señora García Retegui. La dimisión del señor Campos, al sentirse desautorizado y ninguneado, no es sino otra muestra más del desconcierto y la descomposición en la que se encuentra el Partido Popular. Señor Garre, usted tiene la facultad y potestad para cesar y nombrar. Lo que no tiene es ni autoridad, ni autonomía, ni tampoco credibilidad. Le dimiten los altos cargos que no están imputados y se le quedan en el Consejo de Gobierno los imputados. Está claro que usted no pinta nada. Llegó a la presidencia porque fallaron los cálculos, el Delfín no pudo optar y otros candidatos tentados por Valcárcel dijeron que no. Se convirtió entonces en un presidente interino, esperando se aclarara un escenario procesal de quien estaba llamado a ser el presidente, de quien realmente quería el que mandaba y el que manda. Valcárcel fue forzado a cambiar sus planes e intuyó que usted se conformaría con la presidencia. Llegaba usted mucho más lejos de lo que nunca había soñado y por eso Valcárcel le pudo imponer a dos consejeros imputados. Uno de ellos, curiosamente, no puede ser presidente, según ustedes, pero puede ser consejero. Usted aceptó las condiciones. Ese es el alto precio que tuvo que pagar para llegar a ser presidente. Después ha intentado usted en algunos asuntos separarse, dar una imagen de distanciamiento con el Gobierno anterior. Pero nada tiene credibilidad mientras usted mantenga a dos consejeros imputados en el cargo. De repente, todo se complicó para usted, Garre. Apareció un nuevo caso de corrupción, la operación púnica, se produjeron detenciones y usted salió exigiendo responsabilidades. A estas alturas sigue sin explicarnos cuál es el código que usted aplica. ¿Por qué? Cargos del Consejo de Gobierno, cargos que ustedes han nombrado, se les puede pedir responsabilidades y apartarles incluso de su partido y, sin embargo, al mismo tiempo se mantienen imputados a consejeros y otros cargos, cuando están imputados por los tribunales, en asuntos que tienen que ver con la corrupción por la gestión de lo público. Ese día usted dijo que la sociedad murciana no se podía permitir duda alguna sobre la total integridad de los miembros del Consejo de Gobierno. ¿Tiene usted dudas de que la justicia y también los ciudadanos tienen dudas de la integridad de esos dos consejeros? Usted, en un intento de justificar esa incoherencia, cargos sin imputación judicial a los que se les pide apartarse y cargos imputados protegidos y amparados, habló de generosidad. ¿Quiere decir que si hoy los consejeros imputados le presentan su dimisión generosa, usted la aceptaría? ¿Por qué no los cesa? ¿Está seguro de que los miembros de su Consejo de Gobierno, los militantes y cargos del Partido Popular entienden esa incoherencia? Yo le digo que no, porque muchos de ellos, en privado y en público, dicen que no lo entienden y los ciudadanos no lo entienden. Para postre, el seinete de un aeropuerto, que no nos iba a costar nada, que ha acabado con otro consejero y, desde luego, lo que no tiene es aviones. Son momentos muy difíciles para estar en política. La corrupción ha golpeado con dureza a nuestro sistema democrático y usted, con su actitud, señor Garre, al no cesar a los imputados, demuestra y contribuye que se profundiza en el daño a la democracia. Ninguna de las medidas de maquillaje que usted anuncie o pueda apoyar o pueda avalar le van a dar usted crédito, porque no hay regeneración, porque la regeneración y la transparencia, señor Garre, que anuncia, tienen tan poca credibilidad como su Gobierno. Tampoco es cuestión de coherencia ni de generosidad. Se trata de entender que en este asunto no caben medias tintas. Las instituciones merecen respeto y no pueden estar en los cargos personas sospechosas de haber mancillado esas instituciones. No nos merece respeto un presidente que, encantado de conocerse, no tiene ni autonomía, ni autoridad, ni credibilidad. Para tenerla, lo único que le cabe es, antes de salir hoy de esta Asamblea, destituir a todos los cargos de su Gobierno imputados por presunta corrupción. Aproveche la crisis de Gobierno que otros han inducido ayer mismo y destituya a usted a todos los cargos imputados. Así recobrará usted la presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Muchas gracias, señor presidente. Mire, la facultad la tengo, le se lo decía, y el poder también. La facultad la ejerceré siempre razonadamente. El poder no. El poder nunca. El dominio sobre otros jamás. La supremacía en ningún caso. No va con el estilo del Partido Popular. Y en todo caso le diré que siempre ejerceré la facultad sobre cualquier tipo de subordinado, no en aras de la mayor o menor generosidad o cicatería, como cicatera es su pregunta parlamentaria, señoría. No lo haré nunca. Lo haré por el grado de eficacia de ese cargo. Especialmente por eso. Yo, en vez de hacer usted la pregunta, me nos podríamos haber remitido a la rueda de prensa de su secretario general. Usted es una buena portavoz de su secretario general. Ha dicho exactamente lo que su secretario general ha dicho esta mañana. Y yo, por elevación, le diría a su señoría que se eleve más aún y que suba hasta los estrados de la Secretaría General Nacional de su partido. Código Ético del PSOE, 10 de octubre. Apartado 52. Tome nota, porque por lo visto no se lo ha leído. Si no, no hubiese dicho usted los disparates que ha dicho usted desde aquí. Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal, dimitirá de su cargo en el mismo momento en que se le dé traslado del auto de apertura del mismo. Es decir, la señora García Retegui me solicita, solicita a este presidente que haga algo distinto de lo que ellos han aprobado para el resto de la nación. Qué incongruencia, señora García Retegui. Qué incongruencia. Mire usted, yo no aspiro tanto como usted dice que yo aspiro. Usted, por lo visto, ya no aspira a nada después de lo que acaba de hacer esta cárcel. Así le puedo decir una cosa con toda sinceridad. Yo creo que aquellos que han cometido un acto delictivo hace un año deberán de estar 12 meses ya en la cárcel. Lo mantengo. Yo no voy a ocultar absolutamente nada que yo conozca. Ahora, lo que no voy a tomar es ninguna disposición de tipo de poder, de dominio, de supremacía, si no tengo la certeza de lo que hay. Y mire usted, hay cantidad de asuntos que pesan sobre distintos partidos políticos. Sobre el suyo también. No voy a entrar, por supuesto, en el ITU más, que nos conduce, ya sabe usted, a qué. Que es una de las cosas que ha hecho esta tarde la señora García Retegui, y lo siento que haya sido en nombre y representación del principal grupo de la oposición, que no merece ese trato en esta cámara. Mire usted, no lo voy a hacer nunca. En ningún caso. Llevan muchos, los que tienen competencia sobre este asunto, muchos años investigando, muchos años instruyendo, y no han decidido absolutamente nada. Lo que ustedes hicieron en este código ético que usted se ha olvidado y que, sin embargo, me exige a mí otro escalón, ¿eh?, no fue ni más ni menos que ratificar lo que Mariano Rajoy había dicho dos días antes en Cáceres. Eso no me lo ha contado nadie. Yo estaba allí y fijó el listón, efectivamente, apertura de juicio oral. Lo mismo que fijaron ustedes dos días después. Y yo estoy de acuerdo, y me remito al diario de sesiones de esta cámara en mi última comparecencia. Dije que era necesario fijar límites rojos en el ámbito nacional. Por eso hablé de generosidad por barrio. Ya sí, usted a lo suyo, usted a hacer a lo suyo, coñate. Ya sabemos usted lo que hace aquí, importunar a los demás. No ha hecho otra cosa desde que llegó a esta cámara. Ya termino, señor presidente, porque tengo que consumir siempre unos segundos para el señor Oñate, que es muy educado parlamentariamente. Vamos a ejercer todos, no por barrio, pero no, cuando me refiero a barrio y a la generosidad no hablo del barrio de Santa Euralia y de San Agustín o de San Antolino o de Vistabella. No, no. Hablo que no se puede hacer una cosa en Almería, en Andalucía, otra en Alicante y otra en Murcia. Y que es bueno que todos nos pongamos de acuerdo en esos límites rojos. Y si además hay alguien que quiera ejercer su generosidad, que no cicatería, que es lo que ejercen otros, bienvenido sea. Muchas gracias, señor presidente. Pregunta al presidente.